Música 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 Bueno, los piscileminos pueden encontrar un incentivo muy grande para iniciar un camino de investigación a los valores que Piscilemo tiene, los mismos que encontró Manuel Rojas y José Toribio Medina, que son, digamos, la riqueza que tiene este pueblo. Y al iniciar una búsqueda de esta naturaleza pueden encontrar el que investigue una riqueza interior, que es lo valioso. Realmente llegué a través del camino de Piscilemo, o sea, Piscilemo es un inspirador de trabajo, es mi deber, porque desde que me nombraron hijo ilustre de Piscilemo, yo tenía una gran responsabilidad de darle algo a Piscilemo, corresponder a lo que me dieron con tanto honor y que a mí me hacía una satisfacción muy grande, por no decir que me ando cachipurriando por todos lados, ¿no? Y que algunos me dicen hijo ilustre, ya no me dicen Jorge. Entonces esa responsabilidad hizo que yo buscara elementos para formular un nuevo esquema literario para Piscilemo. Lo que ella habló de su papá, con palabras tan sencillas, una historia tan sencilla, que tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con el olor salino de Caguil, de la costa de Piscilemo, es el corazón que ella tenía y que tenía este maravilloso hombre, ¿no? Para poder decir y hablar de Piscilemo. El orgullo de Piscilemo es que las aguas de Piscilemo mojaron el pantalón de bañista que él tenía, ¿no? Y eso no ha sido posible en otras playas con hombres tan importantes como los dos, tanto Manuel Rojas como José Torigo Medina. Es un valor para Piscilemo. Me parece increíble porque la primera vez que llegué a Piscilemo debe haber tenido menos de cuatro años. Y después, como lo dije anteriormente, pasamos todos los veranos en Caguil. Mi padre la primera vez había arrendado una casita de adobe, muy pobre, con unos eucaliptus medios achaparraos. Pero nos fascinó desde el comienzo Caguil, ¿no? Su salina. Mirábamos por las ventanas la evaporación del mar y quedaba la sal. Y mi padre, bueno, arrendó un bote y entonces andábamos en el bote por la laguna de Caguil. Y de Piscilemo yo recuerdo las veces que llegábamos en el tren. En el tren que llegaba aquí y nos bajábamos y mirábamos y recorríamos y después mi padre encontraba a alguien que nos llevara hasta Caguil, porque ahí estaba el lugar. Mi padre amó mucho a Caguil. Mi madre murió cuando yo tenía cuatro años. Ella nos vino siempre. Y mi padre era un propagandista de Caguil. Entonces su mejor amigo, que era don Máximo Geria, el padre de la madre de la presidenta Michelle Bachelet, venía con nosotros también. Y ellos siguieron viniendo por muchos años a Piscilemo y a Caguil. Y yo cuando salí del colegio, con mis compañeros dije, vamos a terminar las humanidades en Caguil. Y arrendamos una pensión ahí en Caguil y vinimos como diez compañeros del colegio, que entrábamos ya a la universidad. Y claro, cada vez que pasábamos por Caguil, pasábamos por Piscilemo, para mirar el mar. El mar maravilloso que ustedes tienen, extraordinario. Y bueno, es un lugar, por eso dije, cuando Jorge Guerra me pidió el libro, yo dije, yo voy. Yo voy. Y aquí estoy, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, la parte que está dedicada a mi padre, yo me fijé que él sacó mucho de lo que escribió mi padre sobre esta región. Sí, pero no lo he leído todavía. Pero estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¡Gracias!